Bienvenidos, esto es Cumbia Para todo el mundo, él es Azuárez Y el acordeón que suena, es ese acordeón Las flotas y las negras de Colombia Ven, Dios, Dios Esa cumbia que se une en la cumbia de la cobre De Colombia para México y de aquí para allá Esa cumbia que se une en la cumbia de la cobre De Colombia para México y de aquí para allá Ahí, juega el paje Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás, pues quién sabe Vaya cebillo Suena aquí mal Y la crema y gata de la cumbia buñal Pues... Me creía Y la crema y gata de la cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están contentos?